Muy buenas mis Dracolitos, que tal estáis? Bienvenidos a la guarida, aquí estamos en Hook Wars de Strike of Kings Vamos a darle cañita aquí con Crixie, el anda levanta faldas o la rompe dientes según nos apetezca Vamos a darle cañita contra un equipo bastante peligroso, así que mucho ojo Poder, 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 vamos a ir full, full AP Bien, perfecto, perfecto Un poquito lagueado, pero bueno, ya veis que hemos entrado la mayoría justo ahora Ahí va Bueno, y esos son los que están entrando, ya veis que nos está costando lanzar habilidades y de todo Está lagueadísimo el servidor, pero bueno ¡Hombre gente! Si venís a echar una mano, mejor ¡Chupi! ¡Oh! Nos han pillado Usamos esto solo para durar un poco más, ahí, 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 eso es Básicamente para que este, cada segundo que esté fuera del área, nos viene bien ¿Vale? Es una ayuda extra de nuestros compañeros Si vamos a morir, oye, por lo menos, que sirva de algo Y hacer perder tiempo al equipo enemigo, eso siempre sirve de algo Para nosotros, claro, para ellos no demasiado ¡Oh, oye! Pero muérete, cabrón ¡Que te mueras! ¡Me cago en tus muelas! Pero, ¿por qué no se muere? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Gente, menudo reventado nos ha metido el zuca Y no tenía vida Vamos, 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 vamos Ganga, ven aquí No es por desearte mal, pero tú te mueres Todos entro, somos más, somos más, somos más ¡Tíos! ¡Que somos más! ¡Eso es! Es que... ¡Jo, eh! Fijaos que no nos están dejando disparar, eh Pero nada de nada Mmm... He intentado alcanzar el zuca, pero no Vale, tampoco se nos activa la ulti ¡Uf! ¡Esto! Nada, es que hay mucho lag, gente Joder, hay mucho lag y justo cada vez que palmamos nos baja de golpe a 73 A ver si ahora se nos queda ahí, por favor Por favor, no te me dispares Las habilidades, sí Espero que no se me dispare el pin Vamos para adentro Cuanto menos tiempo estemos fuera del área, mejor ¡Ey! Estamos muertos, pero hacemos pupa Vale, no se nos ha lanzado el área La utilizamos dos veces antes de la primaria Ahí va, venga, y ahora sí que se me lanza Vale, vamos a ver Otra vez a favor suyo Ahora vamos nosotros Y se pone a favor nuestro Además, a ti te he pillado hasta sin querer Porque no era mi intención darle Cabrón Esto es abuso Soy una Chiquitita y muy feliz Así que no me toquéis las alas Creí que el señor Ganga Se acercaría por él Porque estaba a huevo, pero no, no, no ¡Mío! Que nos vais a dar Pero no Ahí va, se nos activó sin querer, gente Estamos muertos Pero hacemos pupa Perfecto, hemos podido clavarle el gancho No, no se nos lanzó Bueno, mira, nos está yendo bien Vale, vale, nuestro equipo está empezando a jugar bien ¿Qué haces fuera del área, majo? Gracias por la kill Esto, así es como funciona, hombre Llegamos Recién resucitados Y matamos a un tío ¿Qué es un KS? Bueno, oye, no soy perfecto O sí No, no somos perfectos Chaval Me vais a comer Los callos de los pies Adiós Zúcame tú Zúcame yo Pero ante todo Zúca camaleón Madre del amor hermoso ¡Ostras! Vale Sí, sí, estamos muertos Era un riesgo que debíamos correr por el bienestar del equipo 67% Vale, vale Primera vez en mucho rato que recuperan el área Vamos a ir con cuidado Resistiré Ahí va No, 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 no Quería pillar a uno Me cago en la leche Dios La ulti del Del mago de Guinness Es que es brutal Habéis visto el daño que les ha metido Y ni siquiera les ha activado la pasiva Ha sido brutal Venga, ya se nos va a quedar el tirador, en serio Ahora que estamos ganando Y estábamos a punto de terminar la partida Fijaos Dos tipos de mi equipo en el área Un tipo del equipo enemigo Fuera Éramos 2-0 Y no lo estábamos cogiendo Va un poco raro, pero bueno Vale, Valheim ha reconectado Ha entrado de nuevo Hacemos lo que podemos Con lo poco que tenemos Hola Zucca Gracias por venir con papi O con mami Me encantaría saber como has desaparecido Pero como que me importa un poco El Zucca no se lo esperaba Porras Lo único que me gusta de Krixi, gente Son las frasecillas que va soltando Ocasionalmente ¡Hombre Zucca! ¡Cuánto tiempo sin verte! Casi pareciera que te estuviera esperando a ti ¿Verdad? Pues no Tú no eres el centro de mi universo Pero que te den por Donde amargan los pepinos Vale Muy bien, gente Muy bien Ostras Teníamos una Butterfree Ni me he dado cuenta Os juro que ni me he dado cuenta De que tuviéramos una Butterfree Ya hacía mucho que no conseguía maestras Las dobles son muy fáciles de sacar Pero a partir de ahí Es muy raro que la gente se reúna Lo suficiente como para ir detrás de ellos Y ya sabéis que bueno Yo jugando con los magos Tampoco tengo mucha opción Los magos no tienen La movilidad de un asesino O de un tirador Así que hacerse más de una triple Es difícil Vale 12, 7, 16 Quiero ver los ganchos 54% Hombre, no está mal No está mal El equipo enemigo Fijaos que la mayoría fallaban casi todo Hemos hecho mucha esquiva de Dios Vamos a echar una segunda A ver que nos toca No A ver, eso es lo que no me gusta El jugar otra vez Es para jugar yo No para invitar otros 5 A los otros 4 No entiendo muy bien Por qué el sistema no nos da La opción Si quiero jugar solo No me la da A ver Que nos toca Zanis No hace tanto que jugamos con él Pero claro Con el equipo que tenemos No debería cambiarme demasiado Venga va Vamos a jugárnosla con Zanis Vamos a ir Ostras No Pero tío ¿Qué has hecho? Ay Dios mío A ver Necesitamos tanques Necesitamos melés Tenemos dos Y el señor Ahora somos los únicos Melés Gente Esto va a ser un problema Va a ser un problema Porque Nos vamos a comer el daño De todo el mundo Creo que voy a subir La primaria ¿Vale? Voy a pasar de la secundaria Olímpicamente Y vamos a ir a full Subiremos únicamente un punto Y el resto todo la primaria A ver A ver qué nos va tocando Oro Plata Vale Oro Platino Y Uru Vamos a jugar contra una tara Gente Es bueno que vayáis mirando El tema de las historias Porque poco a poco Con los parches Aunque no nos dicen mucho de ello Los están arreglando Están optimizando un poco las historias Poquito a poquito De hecho Tara Ya lo habíamos hablado en su momento Que Tara no sé por qué lo ponen Por qué ponen a este personaje Como parte del ejército demoníaco Si según su historia Es una heroína O sea Es una gran guerrera Es una heroína No estaba completa la historia No estaba Le faltaban cositas Y Hay más personajes del juego Que les pasaba lo mismo Y poco a poco Están arreglándolo Poquito a poquito Suave Suavecito Vale Vamos a ver Cómo va la cosa Me cansa bastante Tener Hacenca Hacenca Por todos lados Hacenca 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 esto Hacenca lo otro Está en todas partes Y Alistair tampoco es un Personaje que me apetezca enfrentar En este mapa Es mucho stun Mucho control En muy poco espacio 5 4 3 2 1 Oh Si La primera No No quiero morir Yo el primero No No voy a ser el primero Que no voy a ser el primero Vale Ya no soy el primero Y hay 3 tíos detrás mío Así como me gusta papi Vale Perfecto 3 tíos fuera del área Perdiendo puntos Eh Vale ¿Cómo es que el área Estaba a nuestro favor Y le estaba dando puntos Al equipo enemigo? Pregunta tonta ¿Eh? ¿Por qué la teníamos nosotros Y le estaban dando los puntos Al equipo enemigo? Ahí va Vale No entiendo muy bien Lo que ha pasado ahí No Dale 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 Eso eh Si tú quieres reggaetó Vale Toma 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 Que tenemos el grande No Cabrones Que eso era mío Bueno Asistencia free Toma Aguantazo Chavales Me cago en la leche Mira Mira Hola Hola Alister Me gustas No Tú no Cabrón Corre Ahora va Si lo tuiteas Tú Tú matame Venga Vamos Bien Es un tío Que está fuera del área Gente Y va a tardar Un ratito En volver A ver Podríamos habernos Esquipado Sí Escapado Ya lo habéis visto Hemos corrido Pero bien Pero no Me interesa ganar La partida Me dan igual Los puntos Personales Cojones Lo tuyo No daño No daño Cabrón Lo tuyo Es un pringao Natalia Que te he visto No me venga vacilando Que estoy yo también Vale Nivel 6 Nivel 6 Nivel 6 Ahí estamos Vamos a coger esto Bien Vale Estoy Oh no 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 la hemos cagado Acabamos de salvarle la vida a Lister Me cago el doble gancho El doble gancho del poder Ya no ha sido hay palma Espérate Espérate No No la han pillado No la han pillado Creí que sí Pero no Era la señorita Violet Oh yeah Que te mueras Toma gancho Por el culete Lo guapo Que me estoy quedando quieto Me estoy quedando quieto Y no me están tirando nada Yo me lo he dicho O sea Yo me lo engancho Yo me lo como Porras Tu 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 Una mierda Pincha en un palo No la hacen acá Pero seréis cabrones Que estáis full vida Perseguidme O no Espérate Que me vuelven a meter dentro A ver gente Tíos Ellos están todos fuera Y vosotros estáis todos fuera ¿Cómo puede ser Que esto no esté cambiando de manos? O de garras O de zarpas Seguro que no me vas a creer Pero no iba por ti Te lo juro No iba por ti Dios de puta Ahí estamos Venga vamos Que no hay Que no los tenéis Para pillarme Ahí Ahí va Pero Y ese lagazo Todo descarado No jodas Pero Si Estábamos perfectamente Situados Estábamos perfectamente Ubicados Para pillar a alguien Con el gancho Y de repente Nos sueltan esa chorra Venga hombre Vamos Perseguidme Bueno esto está Esto me mola Salvo que se quede Alguien O empiecen a trolear ¿Pero qué? O empiezan a caerse A caerse En los freips Así mágicamente No Ah Han sido los MS Vale vale Muy bien Se acabó la magia No me lo he podido comprar Da igual He corrido demasiado A ver chavala Joder Hostia Natalia No puede ser Que os lo estéis tuneando Y ralentizando constantemente Y me estéis fallando Esos golpes Vale Ahora Ahora la estamos cagando mucho Se me están Se me están Me han ido las cosas A donde no es Pero bueno Da igual Da igual Da igual Da igual La cuestión es Que sigan perdiendo el tiempo Y No 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 Porras Mal 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 Kitty Ma Kitty Ma Holy Shit Hola Zenka ¿Quieres ser mi amigo No Pues adiós La gente Mala Y no quiere jugar con nosotros No Y vamos a matarlo Bueno da igual Da igual Está tope Está tope Ostras Pues fijaos la diferencia de Otras veces que hemos jugado con Zani Siempre hemos tenido el mismo problema De ser el único O casi el único Melee Igual sí Ser el único Porque más de una vez Aunque tengamos un tanque U otro luchador Se nos quedan fuera del área Y no hacen un comino Esta vez sí Esta vez se han estado moviendo bastante bien He fallado unos cuantos ganchos Por culpa de esos pingazos Raros Quiero ver como tenemos 56% O sea que he podido estar por encima del 60% Bueno No ha estado mal Podría estar mejor Pero no ha estado mal A ver 160 por aquí 160 por allá Vale 6100 Y aún tenemos Claro Aún tengo Las tarjetas De oro Perfecto A ver gente Estáis viendo que tengo muchas gemas ahí acumuladas Las estoy reservando para cuando Nos vuelvan a dar la oportunidad Algún año de estos De conseguir Amaloch Realmente los héroes que tengo aquí Fenix por ejemplo No me interesa No habría ningún problema con Crest Pero Hola Vale Gracias Sigue tardando un montón El lobby estaba muy bien antes Pero Se ha vuelto a ralentizar mucho No tengo ningún problema con ellos La verdad que me interesaría bastante Igual la skin esta de Valheim Pero ya sabéis que hemos tirado de la ruleta Con 5 cristales 3 o 4 veces ya Y no hay manera No hay manera Por mucho que lo intentamos No conseguimos Nada En realidad Nos dan Sí Nos dan gemas Que me parece ridículo Me gasto Me gasto 1500 gemas 1250 gemas Perdón En conseguir Hola En conseguir O 120 O 120 O 90 Cada esfera de estas Cuesta 250 Así que No tiene sentido Otra cosa es que me digan Pues mira Aquí tienes la opción De conseguir lo mismo Que te has gastado en una O de conseguir El doble O un poco más De lo que te has gastado en una Vale Pero que sentido tiene Poner 90 gemas Aquí Y 120 aquí Si una sola de estas Cuesta 250 No tiene sentido Tendrían que Mirarlo Tendrían que Hacérselo Mirar en serio Esto también me sobra ¿Vale? Todo de nivel 3 Todo de nivel 3 Y justo me ponéis una De nivel 2 Es que Hostia Si me estoy gastando una pasta Por lo menos Dadme algo bueno Que esto no vale 250 gemas Gente 250 Esperaos Arcanas Nivel 2 Vamos a ver Nivel 2 Son 200 oros Decidme a mi Que 200 oros Son 250 gemas Que vamos Os arreo El tema El tema compras Está muy mal Bueno gente A ver Se está rumoreando Mucho Esto también quería hablar Me acabo de acordar De ello Rumoreando mucho Respecto a lo que va a salir En octubre No el 10 de agosto Sino lo que se va a lanzar En otoño A ver El lanzamiento de otoño Según IGN Creo que fuera Y es el único sitio En el que lo he leído Tal cual Porque en el resto Todo el mundo Estaba confundiendo Strike of Kings Con Honor of Kings Según IGN Lo que va a salir En agosto En octubre Perdón Es Honor of Kings Fuera de China Vale Han sido los únicos Que no han confundido Honor of Kings Con Strike of Kings Los únicos Que no han dicho Strike of Kings El juego exclusivo De China Con 50 millones De jugadores En los servidores Chinos Y con limitaciones De horas Va a salir En el resto Del mundo No Eso no es Strike of Kings Eso es Honor of Kings IGN Han sido los únicos Que lo han dicho Que lo han dicho bien Tal y como es Y en principio Según ellos Saldrá para este otoño Fuera de China Eso no significa En todo el mundo A lo mejor Hacen como Como Con esta maravilla Strike of Kings Y cada X meses Lo van lanzando En unos países concretos No se sabe Yo por lo pronto No he visto nada Oficial Diciendo Efectivamente Vamos a lanzar El Honor of Kings Tampoco sé chino Así que Entro en su web Y no me entero De nada ¿Vale? Y el tradutor Google ya sabéis Como va Causa más confusión De las que arregla Pero bueno En principio Si nos fiamos Un poco De los rumores Lanzados Por Empresas Por decirlo De alguna manera Metidas en el mundillo Y serias En el mundillo De la información De los videojuegos En octubre Tendríamos La versión original De Strike of Kings Ese maravilloso Honor of Kings Que El que El que haya jugado Los dos Los que hayáis visto Los dos Veréis que Strike of Kings Es pura copia Pura literalmente Tal cual De De Honor of Kings Al fin y al cabo No sé si será El mismo equipo De desarrollo Pero es de la misma compañía Y lo que hacen allí Con el tiempo Lo acaban traspasando Aquí Lo hemos seguido viendo Solamente falta Que añadan Los El tema de la niebla De guerra Y los guardianes de visión Y Poco más Una de las cosas Que me gusta De Honor of Kings Es que el sistema De recompensas De oro De gemas Y de tal Es como el Heroes of Wolf Ahí puedes conseguir Skins gratuitas Porque consigues fragmentos Te dan mucho dinero Por las victorias Por las rachas Por conectarte Por eventos Cada vez que hay mantenimiento Que a lo mejor Cada dos o tres semanas Hay parón Por mantenimiento Recompensan a todos los jugadores Por la paciencia Con oro Y con gemas Y etcétera Tratan muy bien A los jugadores En Honor of Kings Por eso es que No entiendo muy bien Lo que está haciendo Tencent De tener Que yo conozca Ahora mismo Seguramente hay más Pero que yo conozca Tencent Solo tiene tres juegos En desarrollo Que vendría siendo Strike of Kings Honor of Kings Y no sé cómo se llama El de Marvel Uno que está desarrollando No es el MOBA exclusivo De Marvel Que la compañera Lo está haciendo por su cuenta No, no Ese es otro MOBA aparte De Tencent Hay uno que combina Personajes de Strike of Kings Con personajes de Marvel De 2016 Para ahí atrás va Antes de que Strike of Kings Se llamara Como se llama ahora Y antes de que fuera Lo que es ahora Ya tenían personajes Ahí metidos No entiendo muy bien Lo que están haciendo realmente Porque Destinan recursos A tres juegos diferentes Y a comprar A la competencia Como a R2 Games Que bueno Heroes Evolved Ya sabéis Muchos ya lo habéis mirado En su página web oficial En chino y todo Y abajo ya veis que Las Empresas propietarias Una de ellas es Tencent Así que Repito No sé lo que está haciendo Tencent Porque son tres juegos En desarrollo Los tres Tienen sus diferencias gráficas El Honor of Kings Es el más distinto Visualmente se parece más Al Heroes Evolved Tiene ese toque De dibujo En lugar de tirar A lo super realista Con lo cual Tienen mejor optimización De hecho Strike of Kings El límite está en 30 FPS Mientras que El resto de juegos Como el Honor of Kings Está en 60 FPS Como mínimo Que aún supongo Que se podrá optimizar Para más Más adelante No sé Según lo hagan ellos Y aparte de eso Es que no tienen Diferencias realmente Nuestra Natalia De aquí En la versión original De Honor of Kings Es una niña pequeña ¿Vale? Es una especie de Annie Pero Muy Mucho más adorable Muy mucho Sí Soy un crack Hablando gente Entonces Entonces ya os digo Que no sé No sé muy bien Si la intención De ellos es Tener 3 o 4 juegos Diferentes Y cuando los vayan A lanzar todos Hacerlo como Un solo título Fundirlos todos En uno No sé Que es lo que pretenden Porque es como Es como Yo Si yo ahora me pongo Hago Yo que sé Hago un dibujo Me invento lo que sea Cualquier chorrada Un libro Es que escribo un libro Y a la vez que estoy Escribiendo ese libro Hago Otro libro diferente Con un título diferente Pero que por dentro Sea exactamente igual Cambiando únicamente Los nombres de los personajes Y luego hago otro En el que en lugar de cambiar Los nombres de los personajes Solamente cambio Los nombres de Algún personaje Y de las ubicaciones En otro En lugar de Hacerlo futurista Lo hago En plan medieval Pero por todo lo demás Lo hago calcado Igual ¿Tiene lógica? No Es bonito No Yo sinceramente creo que Si lanzan Honor of Kings A nivel mundial Nos despedimos De Strike of Kings Nos despedimos De Marvel Es que no sé Cómo se llama El otro juego Y probablemente Nos despediremos De Heroes Evolved Porque al fin y al cabo Son el mismo Son prácticamente idénticos ¿Vale? No puedo poner la mano En el fuego Para deciros Cuáles más viejos Si Honor of Kings O Heroes Evolved Pero Es que son iguales Y pertenecen todos A la misma compañía Así que La gente Va a entrar Va a ver Hostias El mismo juego Claro Es que La cuestión La pregunta es esa Realmente ¿Qué es lo que nos va a interesar más? Los juegos Todos los juegos de Tencent Son idénticos Y solamente va a cambiar un poco El tema de la estabilidad Y su potencia Es mucho más estable Es mucho más estable Y bastante más Guay de jugar El Honor of Kings Experiencia personal ¿Vale? De hecho Supongo que Erasus Sí Mi hermano Erasus Creo que ya os ha subido Un par de vídeos de ellos No sé Habrá hecho algún Vídeo comparativo O no Pero bueno Yo lo haría Sinceramente Yo pudiendo jugarlo Lo haría Pero ya os digo Que está todo en chino Y no me entero de nada Yo no sé Ni cantonés Ni mandarín Ni simplificado Es que no sé nada Ni taiwanés Nada De chino sé Decir hola y adiós Y dar gracias Pero bueno La cuestión gente Que Supongo Que a partir del 10 de agosto Esta vez sí que lo he dicho bien De agosto Cuando Hagan el cambio de nombre De Strike of Kings A Arena of Valor Si Implementan Los cambios Que nos han dicho Y que algunos Hemos podido ver en el PBE Que no puedo deciros nada Del PBE ¿Vale? Por esos acuerdos De confidencialidad Y demás Si van a lanzar Todo lo que se supone Que van a lanzar No van a haber diferencias Entre los juegos Prácticamente Cero Diferencias Entre los juegos De Tencent Con lo cual No entiendo yo Que hagan Lo que están haciendo Yo podría entender Que mira En Asia está En Asia la distribuidora Es Garena Yo puedo entender Que cada distribuidora Utiliza una versión diferente Vale Pues aquí nos Tienen En Europa Estamos con Próxima Beta Y Bueno Europa Ya sabéis Turquía Pero bueno Vamos a dejarlo así Europa Estamos con Próxima Beta Y Vamos a utilizar El El tipo Strike of Kings Arena of Valor El día de mañana Y en Asia Pues prefieren Otro tipo de diseño Y se van a quedar Con el Honor of Kings Y en América Pues prefieren Otro tipo de diseño Y se van a quedar Con Heroes Evolved Por ejemplo Por decir algo Me parece muy bien Que con cada Que escogieran eso Vale Aún dices Las únicas diferencias Van a ser gráficas O quizá Algún detallito pequeño Pero Nada Nada destacable Nada salientable Pues hombre Es lo que tenemos ahora Con Strike of Kings Cada servidor es diferente Es el mismo juego Pero cada servidor es diferente Pero cuando estamos hablando De algo genérico Algo general Diferentes juegos No estamos hablando Del mismo juego Con diferentes variantes Dependiendo de la distribuidora Estamos hablando De diferentes juegos Dentro de la misma empresa Y si cada uno de ellos A mayores Tiene diferencias Con cada servidor Según la distribuidora Es que es un cacao Es un cacao Gente Es un cacao Yo no sé Ahora mismo Si algunos se han perdido Yo sí Es que es un cacao Espectacular Realmente lo que están haciendo No tiene sentido Para nosotros Que a lo mejor El día de mañana Cuando hagan el lanzamiento Oficial y demás Nos dirán pues Si os habéis Estado preguntando Esto o lo otro Pues mirad Aquí están las razones Y diremos Ah bueno Claro pues Efectivamente Tal y como lo han pensado Vale bien Así está guay No se nos ocurría Vale Pues ahora que nos lo habéis explicado Le vemos la lógica Pero es que por ahora No tiene ningún sentido Lo único que me está gustando Es que me está haciendo eso Me está provocando cierto hype Hay cierta ansia Por saber Que caray están planeando Para hacer Cuatro juegos diferentes Perdón Tres juegos diferentes Y comprar un cuarto juego diferente Y modificarlos de modo que sean Tan extraordinariamente parecidos Que casi no haya diferencia Entre unos y otros Más allá de los nombres Ay no sé No sé que es lo que están planeando Gente Pero espere Pero es muy grande Es muy grande Respecto a Lo que llevo tiempo Queriendo deciros Todavía no puedo deciros Que es Lo que si puedo deciros Es que Bueno que alguno ya me ha estado Preguntando No No era No era nada Respecto al lanzamiento de agosto Lanzamiento en Europa De agosto Ni del cambio de nombre Vale Yo del cambio de nombre Me enteré a la vez que vosotros Cuando lo lanzaron Lanzaron el anuncio En el grupo oficial de Facebook Y en Youtube Yo no sabía nada De nada Absolutamente Nada No nos habían informado De nada Si que Los que estamos en el PB No nos enteramos de nada Es que A ver Nos informamos De lo que podemos Y yo os informo a vosotros De lo que puedo Esto es así Es una cadena La cadena de mando gente Yo estoy abajo del todo Y trato de informaros De lo que puedo Lo que si está claro Es que Tencent es una compañía Enorme Que tiene Un poderío Y un potencial Para hacer grandísimos juegos Y que nos lo está demostrando Porque ahora mismo Solo con Strike of Kings Ya no voy a hablar del resto Solo con Strike of Kings Ya nos estamos enganchando Millones de jugadores En todo el mundo Strike of Kings En apenas 6 meses Se ha puesto el número 3 Solo por detrás De Mobile Legends Porque tiene muchísimo tiempo Y Por detrás de Honor of Kings Y teniendo en cuenta Que ambos juegos Tienen muchísimo tiempo En el caso de Honor of Kings El primer El primero Grande Y bien hecho Para smartphones En China Y en el caso De Mobile Legends El primer Imitador Medio decente De League of Legends Y claro Ese hype Ha movido mucha gente Y demás Que bueno Ya os digo yo Que ese juego Termina desapareciendo Pero bueno Cada uno Con sus gustos No es despectivo ¿Vale? Yo no tengo nada Contra Mobile Legends Y no es el tema Del que quiero hablar Pero Strike of Kings Se ha puesto En el top 5 En menos de Bueno en menos no Justo en medio año Que es lo que lleva La beta esta Abierta para todos Ese medio año Ha escalado Como una flecha Por delante De Vainglory Por delante De Heroes of Arena Por delante De algunos juegos De compañías Bastante grandes Bastante chetas Bastante chetas Y yo creo que eso Tiene que servirnos Como ejemplo De lo que se nos viene En el futuro Si empiezan así de fuerte Que no podrán hacer Cuando ya hayan lanzado El juego Y cuando comiencen A invertir en marketing Porque Strike of Kings Todavía no está invirtiendo Ni un duro en marketing Al menos no en Europa Que harán Cuando empiecen Con los campeonatos A nivel mundial Hacerlo todo Hacerlo todo bien Formal Serio Como League of Legends Como Dota Como Heroes of the Storm Que A donde llegarán Que harán Porque esta compañía Está Arrasando con todo Son los dueños De Blizzard Gente Por si Algunos nos habían Terado todavía Son los dueños De Blizzard Son los dueños De Riot Son los dueños De los mejores Videojuegos Online Del mercado Lo dejo ahí Esto Esto promete El 10 de agosto Según lo que veamos Probablemente haré un especial Intentaré que sea Intentaré hacerlo en directo No sé si en Twitch O en Youtube Pero intentaré que sea en directo Ya os avisaré de la hora Seguramente será como Todos los directos Que hago siempre A las 4 y cuarto De la tarde Hora española Horario de España Así que Nada más gente Muchas gracias Por haberme aguantado hasta aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Ya sabéis Like, compartid y comentad Y nos vemos en un próximo vídeo De Strike of Kings Aquí en la guarida Mañana más Y mejor